El canterano Enzo Zidane, hijo del actual director de fútbol y exjugador del Real Madrid, Zinedine Zidane, se entrenó hoy por primera vez con el primer equipo del conjunto blanco. Además de la vuelta al trabajo de Pepe, Fabio Contrao, Cristiano Ronaldo y Mesut Ozil, la presencia del hijo mayor de Zidane fue la sorpresa del segundo entrenamiento de la semana, que servirá para preparar el encuentro del sábado ante el Getafe en el Estadio Santiago Bernabéu. En la rueda de prensa posterior a la sesión, el centrocampista José Callejón habló sobre las impresiones que dejó el hijo de Zidane. En el entrenamiento también volvieron a verse las caras Ricardo Carballo y Pepe, que ante las cámaras no se saludaron tras la polémica renuncia del primero a la selección portuguesa, en la que implicó a su compañero de selección y club. Y Más Más Gracias.